Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de mods de Minecraft llamada Mine Colonies Yo soy Miggy, espero que se encuentren muy bien Y pues fuera de cámara me fui a mejorar las casas, están todas ya a nivel 4 Puse un par más de caminos, hay más o menos los que ya sabía dónde los iba a poner y todo Y este pues bueno, había pensado en mejorar el almacén o la bodega que se llama correctamente Pero yo siempre le digo almacén, no sé por qué Pero bueno, este yo creo que eso lo haremos en el siguiente capítulo Y hoy lo que haremos será poner al albañil A ver, ya tenemos aldeanos nuevos, entonces ya podríamos tener trabajadores, ¿no? Así que para el albañil tengo que hacer esto Y no me acuerdo Bueno, probablemente pide madera y no tengo, así que voy a agarrar La madera y demás, pero bueno, yo creo que la pondría ya por no tanto en las fundidoras quizás Para que estén por ahí cerca de la piedra fundida y demás, ¿no? Cerca del minero para agarrar piedra y todo eso Agarro esto Vamos a ver Este Ahí está Ahí está Ahí así Vamos a ver de qué tamaño es A ver si no es tan grande Miren, nos ha puesto un camino por aquí O sea, realmente el camino acabaría aquí O sea, si la valla es donde acaba la construcción Aquí hasta aquí, el camino iría hasta aquí y a partir de las antorchas ya sería la construcción Pero bueno Vamos a ver, no sé qué tan grande es Aquí como saben hay cueva O sea, si la pongo aquí tengo que tapar Que se puede aprovechar ese camino y hacer un camino para enfrente, ¿no? Que es el camino que viene para acá Podría ser No sería mala idea No es que sí, como digo, tengo que tapar aquí, es lo malo A ver, ¿dónde? Según yo la construcción acaba ahí, ¿no? Ya no sé subir Según yo la construcción acaba aquí En principio Entonces sí serían Estas, estas, estas Y hasta acá Estas cuatro, ¿no? Así Luego el otro se mete aquí debajo de la tierra Pero bueno, espero que no No moleste ni se atore porque tape esto Ya recordamos que hay una cueva ahí debajo Por si luego necesitamos Ahí la tenemos No recuerdo si tengo más grava Pues vamos a poner No, es más para acá Ah, es que son tres Uy Bueno, aunque no quede simétrico Puedo ponerlo ahí, pero Ahí ya no me gusta cómo queda No, ya queda raro No, pues no Vamos a ver entonces Usar la build tool Stone Mason Según yo, a Stone Mason lo hemos puesto Creo, ¿no? No, a esto no lo hemos puesto Uy, es gigantesco Miren, llega hasta aquí Y acá hasta acá Tiene que usted dejar un bloque ahí separado Por si eso crece Que no debería Según yo esto Pues sí, como que todas las bases Ya este Si son Si el terreno que ocupan Es más grande que la casita, digamos Hacen como aquí de poner vallas en el límite Entonces si aquí hay vallas Pues aquí debería acabar En principio Espero Siempre tengo ese miedo Pero bueno Es grandota O sea, realmente es mucho terreno Pero es Poca construcción O sea, es pequeña la casa esta Y parece cuadrado O sea, como que es igual de grande de un lado que de otro Es que también pensaba En poner mi camino aquí Aquí donde acaba este Aquí Y esta ponerla aquí de frente ¿No? La manda hasta allá No sé por qué Acaba aquí la construcción O sea, aquí esto O sea, que las vallas Queden en el camino este Aunque la casa no quede desenterrada Pero pues la construcción en sí Sí ¿No? Yo creo que así Y pues como esto Aquí no tengo nada construido Tiene que parece que se acaba en el límite de las vallas ¿No? O sea, otro camino Puedo ponerlo aquí en el borde de este Así Se supone Este si no lo voy a ver a nivel 5 Directamente lo pongo Y ahorita en creativo quito las vallas Que tengo que quitar vallas hasta acá Bueno, si no Ya que estoy De una vez Por eso tenía una valla antes Porque como las cambié Este en creativo las fue quitando y poniendo Vamos a ponerle Hasta aquí Genial, elijo donde no hay bloques Y pues por aquí ya lo cierro Bueno, en principio tampoco debe agrandarse de acá Si se agranda Pero ya le movemos las vallas y ya Ahí así O sea, el terreno ya se amplía de acá Digamos el poblado no queda simétrico Pero bueno, da igual También este Como estaban así Poniendo cosas O sea, eso no era Maravilloso Puso un punto Ahí así Para nada flojera andar viniendo a la cama Y dije, mira, pues pongo un punto y ya Para más fácil, ¿no? Vamos a ver si ya despiertan Y a ver qué me pide No debería ser mucho Pero Vamos a ver Ya está, pues me la vuelvo a tirar Porque la agarre la creativo A ver si se despierta Que la consulta es la que está aquí dormida Ah, pues no Ah, sí, están los dos ahí parados O sea, se despiertan Pero no hacen nada O sea, no sé hasta qué hora Les apetece moverse ¿Sabes? O sea, como que se quedan bugueadas O no sé Y lo que pasa es que saben Que luego las llamas Y se regresan donde estaban Como para empezar a venir desde allá A ver, ya le No la empezó a construir entonces Por eso lo puse, ¿no? Como la pongo en teoría Luego luego se hace la solicitud No sé por qué ahora no No sé por qué lo puse Pero no se hizo la solicitud Que se debe hasta acá arriba también Ok, ya las quitó Va a quitar tierra Quitamos piedra Escaleras Todo de roble al parecer Piedras Y madera Todo de roble Ok Agarramos esto Mueve esto Puertas Creo que también pedía Agarramos esto Mueve esto Esto Y no sé si algo más Vamos a ver Que se me pasó Más de medio capítulo O sea, yo quisiera acabar Los capítulos ya a estas alturas A los diez minutos Y este Todavía no empezamos con la construcción Me faltan según yo 53 escaleras de roble Ya no tengo Tablones, paneles, vallas también Y troncos Quizá parece como Alguien elegante Pero no sé Si es importante o no Pero bueno Le dejé comida Pero a ver Vamos a ver Aquí tenemos esto Vamos a llevarnos Un stack de esto No sé si me pedían Más losas Ah bueno Este panel es de vidrio También Que ya no tengo Y no sé si tengo cristal Tengo cinco Pero creo que cocinado Ya no tengo Creo que no Por cierto Estoy grabando esto El día del eclipse De hecho falta Como media hora Para que se vea Lo más gacho aquí En la CDMX El punto más alto Digamos Del evento Y pues bueno Yo estoy aquí grabando Pero bueno Ya luego lo veo en video Vamos a ver Que me faltaba Que me pide Un hacha Bueno pues le doy la mía Ah es que hay árboles No creo Los tiene que quitar Losa de piedra Me falta también Ahí está Vallas de rod No No ve si tenía Me fijen Todo menos en las vallas Sí mira Tenemos Ok Ahí están 51 tablones 44 52 Ahí están 53 escaleras Ni de broma Pero bueno Ahí le doy un par Mientras Agarramos esto Ahí están Los paneles Me faltan 33 escaleras Perfecto Vamos a guardar Eso aquí Eso aquí Estará bien Que la que Cocina Ores Le pidiera Al Repartidor Que le llevara Todo esto Pero bueno Guarden Los paneles Estos ¿Qué me faltaban? Escaleras No creo Me llevo esto Dejo esto aquí Piedra Creo que ya no me pedía ¿No? Guardamos eso aquí Esta aquí Piedra cocinada Aquí Ahí tengo Guardamos esto aquí Esto aquí También Vamos a ver Que seguro Me está pidiendo Escaleras Que es lo único Que no tenemos ¿Para la hora? Bueno Pues gástal a mí Entonces ¿En serio? ¿En serio? Me faltó una Mi suerte Es increíble A ver Con 6 No Pero bueno A ver Ahí está Se la damos A ver si con eso Ya Lo que pasa es que No sé Que tierra Va a quitar Porque ven Que no eran Todos los bloques De tierra Para ayudarla Pero bueno Guardamos esto La arcilla No sé si la guardamos aquí Sí, mira Ahí está Esto aquí A ver si me lo llevo Por si acaso Ah, mira Tiene otra hacha No me acuerdo Por qué la había hecho La verdad Ni idea Nos falta hacerle una pala Digo, para mí Hay para tenerla Y no me sorprendería Que me pidan Hachas y eso Hace mucho que no lo hago Así que vamos a darle Un pico Para el minero Y un hacha Para el Taladrador Para el leñador A ver Efectivamente Se lo cumplimos Y a ver Espero que me digas A lo mejor me pido otra cosa Pico Ah, pues Le lo damos A ver Cómo va Ya quito todo Sí, mira Me quito un poco Según yo Solo fue por materiales Espero Ahora estoy viendo En el mapa A ver si Solamente es una construcción Pequeña Pero es un terreno Grande No sé cómo queda Nivel 5 Pero bueno Por ahora Vamos a quitar El árbol este Esto, ¿no? Así Y quitamos esto Para que no le estorbe Y luego no se gaste Su hacha en esto Que yo según Ya había un árbol Ahí en medio Por ahí Y pues por eso Ya me pidió hacha Y ya lo quitó Pero bueno Te ayudo Que tengo esto Y a ver Si fuera de cámara Me da tiempo Si no En los siguientes capítulos Entro a A poner el camino Ahí recto Hasta allá Y hasta allá Hasta el final No viene Maravilloso Es que es bien lenta No sé por qué A ver si está bugueado En el mod Digo en esta versión Así más de lo que parece O si así son de lento Siempre Yo esperaba Que subiendo de nivel Creo que es nivel 9 Pues cada vez Fuera más rápida O algo, ¿no? Que de hecho Sí, mira Construye muy rápido Antes construía muy lento El problema es ese O sea A mí me gustaría Que se trajera todo Todo lo de la construcción Y que viniera Y lo pusiera No que literal En lo que más tarda Es en agarrar los materiales O sea Viene O sea Llega ya En 10 segundos Los pone Y aquí se tarda 3 minutos Por cada construcción Ahí en agarrar los materiales No sé por qué No sé si yo puedo Agarrarlos manualmente Y ponerlos En su inventario de ella Pero bueno Espero que si jugamos En algún futuro En una versión más moderna Pues esto esté solucionado Pero bueno Ya iremos viendo En eso solo es una serie Para entrar en contacto Con el mod Algún día probablemente Haremos otra Y ahí sí Lo que haremos Será Pues Que me vayan diciendo En comentarios Que ir construyendo Para que todo el pueblo Sea lo más eficiente posible Por ahora Realmente no importa mucho Pero en una futura serie Sí que lo hará Así que ya veremos Espero que apoyen mucho La serie Si les sigue gustando Y quieren verla Completa Aún nos falta Un buen cacho Mejorar todo A nivel 5 y demás Y construcciones nuevas También Entonces aún quedan videos Y no olviden Que en la descripción Dejo mi link Con todas mis redes sociales Para que me sigan Y también todos mis canales Para que chequen otro contenido Que hago A ver si les interesa Lo agradecería mucho Y también dejo listas De expresión que les pueden gustar Dejo unas de Minecraft Y algunas de mis otros canales Porque también les interesa Pues que vayan a verlas Lo agradecería mucho también Arriba en tarjetas También las dejo Y pues bueno Como siempre El capítulo acaba A los 15 minutos Pero pues la constructora Tarda otros días en acabar Ya se creo que va a caer un corte Y ahorita que acabe Pues ya la vemos Hago la miniatura y demás Y pa colmo Se va a hacer de noche Así que Ya no va a venir a trabajar Es capaz que viene A medio camino Cuando ya se va a dormir Pues vamos a ver Me voy a esperar aquí Ahí ya va a la construcción Pero ya están yendo todos A sus casas Así que vamos a ver Es capaz que Efectivamente Llega a la construcción Ay es de noche Y se regresa Y otros 5 minutos Esperando a que se acuesten bien Porque se buguean Pues bueno Cuando estaba fuera de cámara Este como estaba usando Haciendo otras cosas Mientras así esto también Ya cuando veía Ya estaban dormidos Y venía aquí al punto Y dormía Pero aquí como estoy aquí atento Y tengo que esperar A que lleguen a su cama Y que todos Y hay unos que se van a dormir Hay otros que no Como ven ahí está la Están llegando a las casas Apenas ahí va la La que está en los cultivos Apenas salió de su Lugar de trabajo Y no sé dónde va Se metió al almacén No sé si a dejar unas cosas O qué El guardia Pues él no duerme Y lo malo es que La chica está De los cultivos Es la que se buguea Creo Ya no se mueven Vamos a dormir rápido Que se pierda Un buen de tiempo Aquí con todas Esas tonterías A ver Tiro porque aquí Se despierta La constructura Y de acá Que salga Parece que sigue dormido Ah la conductora Está arriba Se va despertando Esa no sé Que hacen las librerías Ahí arriba Pero bueno No es que te acarreríe Pero Puse que sería Que acabe lo más pronto posible Mira cuando quiere Le corre Ahí va a ser el corte Ya por las tonterías Ya ni fui Pero bueno Esperemos que ya se haya reído Todo para acabar Le falta el techo De la casita Pero bueno Ahí está Espero que les haya gustado El capítulo Ahí está La construcción interesante Ya tenemos aldeanos Que nos pueden ayudar Con esa construcción Ahí para trabajar Entonces el siguiente capítulo Veremos un poco Cómo funciona Cualquier cosa O sugerencia En comentarios Y sin más Pues me despido Hago la miniaturilla Y nos vemos en otros videos Gente Gracias por verme Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!